Payasos organizados en el municipio de Ciudad Tanejo lamentaron que por la pandemia del COVID-19 y las medidas preventivas federales estatales municipales su actividad económica se haya caído pues con la cancelación de eventos su trabajo ya no es requerido. Un aproximado de 10 payasos representados por Sergio Hernández Quirós externaron que ya no pueden ni hacer malabares en los semáforos para generar un poco de ingreso porque en todo momento los quieren detener. Vivimos de las fiestas, algunos compañeros también trabajan en lo que es semáforos, en domingos culturales y pues ahorita también ya se les ha prohibido a los compañeros también ya trabajar en estas áreas, ya se los ven trabajando pues ya se los tienen que llevar a la cárcel entonces pues ahorita la situación para nosotros también es muy complicada. El también conocido Payaso lamentó que las autoridades se han olvidado de este sector que también es importante pues es quien se dedica a llevar la alegría en las familias y en las calles. No, hasta ahorita ninguna autoridad nadie se ha acercado con nosotros, se han olvidado de nosotros. Claro, necesitamos también de los apoyos, de comer, muchos de nosotros tenemos familia, tenemos hijos y pues obviamente pues ellos también. Nosotros a veces vivimos de los aplausos pero no aguantamos mucho. Esperando que pues alguna autoridad o gente que está en el gobierno pues también voltee a nosotros porque realmente pues necesitamos también pues una ayuda porque sí está muy complicada la situación. Para Meganoticias, Ruth Sánchez.